Hola, soy Tarot. Te doy la bienvenida a este hermoso interactivo de amor. Estas son las opciones que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar preguntándole al Tarot qué piensa, qué siente y qué hará con respecto a nosotros, nuestra persona específica. Tenemos opción número 1. Opción número 2. Y opción número 3. Yo te voy a dejar en la cajita de descripción los códigos de tiempo. Si necesitas un poquito más de tiempo para elegir, siempre le podés hacer pausa al video y concentrarte a ver cuál es la que más te llama la atención. Yo voy a arrancar ahora con la opción número 1. Muchas gracias. Hola, la opción número 1 elegiste esta bellísima, bellísima imagen. Si querés saber un poquito más de qué se trata y la interpretación, me lo podés dejar en los comentarios y haré un interactivo también con el significado de la carta, si querés. Pero hoy nos interesa concentrarnos en la lectura. Igual quería que la veas porque es preciosa. La voy a dejar de referencia. Vamos a empezar a preguntarle a las cartas por nuestra persona específica qué piensa, qué siente y qué hará con respecto a nosotros. Estas lecturas son atemporales, o sea que cuando a vos te llegue el video quiere decir que el mensaje es para vos. No cuando yo lo grabo. De todos modos, si lo estás viendo en el momento que lo subo. Primero, gracias por estar entre los primeros. Y también a mí me gusta siempre, como recompensada, sortear una lectura gratuita. La que hicimos en octubre ya está el ganador o la ganadora. Está en la pestaña de comunidad. Siempre me gusta dejar una consigna, que puede ser una frase, pero lo que vamos a hacer hoy son sugerencias para el próximo interactivo. Déjame de qué te gustaría que sea el próximo interactivo. Así grabamos. Este es uno de los que más hacemos siempre en este canal, que es qué piensa, qué siente y qué hará con respecto a nosotros, nuestra persona específica, lo que estamos preguntando hoy. Me gusta mezclar las cartas en cámara, como para que se den cuenta que no nunca las elijo de antemano, que digo lo que tengo que decir, pero sí, según salgan las cartas, no me gusta elegir de antemano. Me gusta que lo vean en el momento, me parece que es más honesto. Vamos a ver qué sale. A veces en los videos que son cortos, que ya dejé de hacer, pero cuando hacía los videos cortos, claramente no podía mostrarlo en cámara, por eso prefiero hacerlos así completos. Este es un mazo que se llama Wizard Sarot, que me encanta, me encanta, me encanta. Gracias a todos los soportes que estuvieron haciendo en cafecitos y en Mercado Pago, sirven un montón. Así que me lo pude comprar gracias a ustedes y me encanta mostrárselos. Ahí está, vamos a mezclar un poquitín más. Como te decía, se llama The Wizard Sarot, que me lo compré gracias a todos los soportes que me pudieron hacer, que de verdad sirve un montón porque el canal todavía no está monetizado. Así que si hay algún mazo que quieras ver, o mejor dicho que quieras verme usando, también podés dejar la sugerencia como para que esté en la lista de los mazos más deseados. No sé si cuando llegue, tal vez me lo compraré, acuérdate que están bastante inaccesibles. Pero bueno, vamos a mezclar bien qué es lo que quería hacer y ahora sí vamos a intencionar más. Te voy a pedir que te concentres en la persona por la que me estás preguntando, en tu persona específica, su signo del zodíaco. La última vez que se vieron a los ojos, no tanto en lo que querés que pase entre ustedes, sino en qué es lo que esta persona piensa cuando se acuerda de vos. Vamos a ver qué es lo que piensa cuando se acuerda de vos. Se dio vuelta las ganas de trabajar en el vínculo. Por un lado hay la certeza de que no hizo lo suficiente. Ahí está, ahora sí vamos a extender el mazo y vamos a ver qué es lo que pienso. Te voy a pedir que te concentres y vamos a elegir cinco cartas. Si necesitas un poquito más de tiempo, podés hacer pausa al video porque intencionar el mazo es una linda forma de recibir también mejor la lectura, de que sea más precisa. Vamos a intencionar el mazo. Ahí está, vamos a pedir cinco cartas. Acordate que podés siempre hacerle pausa al video también. Esta quería salir, bueno, esta tenía... No tenía ganas de volver al mazo. Está bueno cuando pasa eso. Porque quiero decir que son cartas que tienen muchas ganas de hablar. Vamos a ver qué hay en la mente de esta persona cuando se acuerda de vos. Vamos a dejar acá. Vaya, bueno. Mucha inacción. Pero muchas ganas. Esta persona siente que no se comportó como debiera. Siente que vos merecías mucho más de lo que te pudo dar. Y que dejó ir alguien muy importante. Yo acá tengo fuertes sensaciones de que esta relación es una relación que ustedes están distanciados o que fue una relación del pasado. Es alguien que tuvo muchas cosas que no te dijo, que te quiere empezar a decir. Pero también es alguien que siente mucha pasión. Y le encanta de vos que se siente como... Siente que vos tenés como mucho misterio y mucha sabiduría. Y que todo lo que decís se cumple. Es como si fueras alguien que le advirtió de muchas cosas que iban a pasar. Que en el momento se tomó mal. Y recién ahora se está dando cuenta que tenías razón. Y te está dando la razón que vos tenías. Tiene muchas ganas de volver. Le cuesta decidirse. Siente que vos sos la sabiduría. Te ve así como alguien muy sabio, muy diplomático. Con muchas ganas de decir las cosas como son. Pero sin ningún tipo de maldad o falta de educación. Gente que vos sos alguien que tiene mucha capacidad de expresarse. Y que en su momento no te escuchó lo suficiente y ahora se arrepiente. Piensa que de haberte escuchado más ahora estaría en una mejor situación de la que está. Eso es lo que piensa cuando se acuerda de vos. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en su corazón cuando se acuerda de vos. Este mazo me encanta también. Gracias a todos los que estuvieron aportando. Me lo compraste bastante pero... Con los aportes del canal. Me encantan las cartas redondas. Vamos a preguntarle qué es lo que siente cuando piensa en vos. Cuando se acuerda de vos. Qué hay en su corazón con respecto a vos. Me dicen las cartas que si vos en algún momento dudaste si te olvidó o no te olvidó esta persona. No te olvidó nada. Te tiene súper presente. Todo el tiempo estás. Y me dicen que te sueña cuando no te piensas. Te sueña. Ya está esperando hacer el contacto. Aunque no lo haya hecho. Es como una persona muy competitiva con su entorno. Y tiene que dejar atrás de... Sabe que si no dejas atrás va a ser difícil que vos... Encontrar un lugar de prioridad para vos. Y es algo que está pensando. Que es algo que quiere hacer. Siente muchísima atracción hacia vos. Y es como si vos le llenaras la vida de misterio y eso le encanta. Pero a veces siente que le cuesta entenderte. También vamos a ver qué hay en su corazón ahora. Te voy a pedir que te concentres de vuelta. Vamos a pedir 5 cartas. Esta. Hace mucho que no usaba el Raider. Me dieron ganas. Es el mazo muy hermoso. Vamos a pedir 5. Ahí está. Retiramos. Es alguien que tiene muchas ganas de comunicarse con vos. Siente que si no lo hace pronto te va a perder. Y hay algo acá que está como trabándolo. Puede ser que ustedes hayan terminado de una forma muy abrupta. Y esta persona realmente quisiera darse la otra oportunidad. Pero tiene miedo de que le rechaces. Esta carta es el investigador a veces. También le habla de mensajes rápidos. Pero también habla de que es alguien que mira todo lo que vos posteas. Y si no, no tiene. Puede ser que te haya bloqueado. En su cuenta digamos principal. Y haya hecho un montón de otras cuentas para vigilarte también. Para mirarte. Para ver qué haces. Porque es alguien que sabe que no te trató bien. Es alguien que sabe que no estuvo a la altura de las circunstancias. Es como que se cansó de sentir que en algún momento es como que no estuvieron de acuerdo. Es como que en un momento vos le dabas, sentía que vos le dabas migajas. Y después se invirtió en la situación y quedaron los dos en la nada. Y eso le dolió un montón. Está buscando la forma de acercarse. Pero tiene mucho, mucho miedo al rechazo en este momento. Por eso prefiere si se mantiene distante. Porque siente que es una forma de controlar las cosas. Es como que cada vez que te ves se le mueve todo adentro. Y después no sabe cómo recomponerse. Es alguien que tiene muchos sentimientos muy fuertes. Pero no sabe cómo recomponerse después. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Esta es la parte predictiva de la lectura. Entonces, acordate que no están nunca, las lecturas no están escritas en piedra. Cuando vos cambias, las cosas pueden cambiar también. Y eso está muy bueno que lo sepas. Es como que quiere que esta vez quiera hacer todas las cosas bien. Y no sabe de qué manera. Yo siento que es alguien que es como que cada vez que intentó no fue lo suficientemente capaz de ofrecerte algo estable. Entonces, esta vez quiere que sea estable. Pero no sabe de qué manera. Eso es lo que le cuesta hacer. Pero vamos a ver qué más dicen las cartas con respecto a sus posibles acciones. Es alguien que se sintió muy, muy presionado en la vida. Y eso lo llevó a actuar de mala manera. Entonces, vamos a ver qué siente ahora. Qué es lo que quiere hacer. Con respecto a vos, esta persona por la que me estás preguntando en este momento. Las lecturas son no temporales. Así que es cuando vos veas el video. Igual como te dije hace un rato, si la ves cuando yo lo subo y querés, podés dejar una sugerencia para el próximo video. Yo algunas las tomo también. No solo son formas de ingresar en el sorteo, sino que también algunas las tomo para los videos. Ahora vamos a preguntarle qué es lo que piensa hacer con respecto a vos. Qué es lo que va a hacer. Vamos a pedir cinco cartas también. Te voy a pedir otra vez que te concentres. A ver si va a hacer algo y si lo hace, qué va a hacer. Qué fuerte que vos me viste que mezclé muchísimo. Y qué fuerte que las primeras tres son arcanos mayores. Ahí ya. Bueno, esta persona sabe que con vos hay un proyecto inconcluso. Tiene ganas de trabajar para resolverlo, pero le cuesta. Esta persona sabe que no fue justa con vos que te trató mal. O que no le dio a la relación la importancia que debería tener. Acá hay alguien que tiene muchas influencias en la vida de esta persona y no son las mejores. Esta persona creía que estaba escuchando a alguien que le hablaba por su bien y no era así. Entonces recién ahora está dispuesta a hacer justicia y acercarse, pero piensa que va a ser tarde. Yo siento que a esta persona lo trataron muy mal que tiene tal vez desde muy chico o desde muy chica la trataron muy mal y aprendió a tratar a la gente de esa manera. Y es como que se confundió lo que era, no sabe de qué manera expresarse. Es alguien que se sintió muy maltratada y aprendió a tratar a la gente como ha sido tratado. Y eso le cuesta, hace que le sea muy difícil expresarse de buena manera. Sin embargo, sabe que tiene que hacer justicia. Sabe que tiene que dejar atrás todo ese pensamiento negativo que tuvo. Porque de otra manera va a ser difícil que vos le des otra oportunidad o una oportunidad agradable, por lo menos. Vamos a ver que te aconsejan hacer a vos las cartas y con eso vamos a ir cerrando. Este es un vasito que no se hace mucho, mucho, porque lo había usado tanto en su momento que quedó desgastado y preferí guardarlo. Pero la verdad es que me encanta, así que vamos a seguir usándolo. Ahí está, vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a esta persona, qué es lo que te aconsejan hacer. Te voy a pedir otra vez que te concentres y vamos a pedir cuatro cartas. A ver qué te aconsejan hacer a vos. Los ángeles del amor. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Listo. Juntamos. Apago la luz. Ahí está, vamos a dar las vueltas. ¡Uh! Qué fuerte y qué lindo. Es alguien que tiene muchas ganas de acercarse de verdad. Nos dicen que tenés que dejar ir todo el pasado negativo con esta persona para acercarte. Dice, es tiempo de limpiar tu energía. Si ustedes se pelearon, tenés que dejar ir la energía de ex, digamos. Como que no pienses de esta persona como un ex, sino como una nueva relación con todo lo que esta persona ya aprendió. Dejá ir a tu ex, limpiar la energía. Y nos dicen que esta vez el esfuerzo no lo tenés que hacer vos. Si querés, sí podés hacer un contacto, pero no hagas el esfuerzo de... No confíes. Sale al revés la carta del tiempo divino, que es una carta que yo sé que a muchos les molesta. Cada vez que salen muchos se quejan porque les molesta. Y ahora sale al revés como diciendo que es hora de que vos digas lo que tenés que decir. Que dejes ir atrás las críticas, lo molesto. Que también es muy difícil. Siempre es más difícil... Es mucho más fácil hacerlo que decirlo siempre que salen las cartas. Pero bueno, yo te lo tengo que decir igual. Porque me dicen las cartas que si vos dejás ir toda esta situación que no estuvo positiva. Ustedes van a poder hacer un montón de cosas juntos que les encanta. Habla de vacaciones, de paseos, de salidas, de momentos agradables entre ustedes. Que van a hacer que esta relación pueda llegar a un mayor compromiso. Y en este caso el compromiso no tiene que ver con negociaciones, sino con estabilidad. Y con compromiso más estable que lo vas a lograr. Porque esta es una persona que tiene total y absoluta confianza en que vos sos alguien que quiere en su vida. Así que muy agradable el final. Es alguien que tuvo muchos... Me piden las cartas que te recuerde que es alguien que tuvo como muchos problemas. Es como que mucho tiempo le tiraron... Era... Se alzaba en un ego que la vida le obligó a bajarse. Como decimos en Argentina, a bajarse del poni. Estaba subido en un poni y la vida lo bajó de una. Entonces está como muy difícil de reconstruirse. Es alguien que tiene que reconstruirse mucho para poder estar en una relación estable. Pero la justicia consultante se va a hacer. Porque esta persona sabe que vos te lo mereces. Y porque vos te ve como alguien totalmente sensual, atractivo, cautivador. Y no ve la manera de... No se imagina su vida sin vos. Entonces está dispuesto a hacer ese esfuerzo. Lo que pasa es que esta vez el esfuerzo para tener algo concreto es de esta persona. No de tu parte. Si nos dicen las cartas que vos tomes acción inspirada. Y que si de golpe estás por la calle y hay algo que te hace acordar a él, se lo digas. Pero siempre trata de no hacer algo esperando cómo reaccione. Porque eso es como que va a trazar la manifestación. Eso es lo que me dicen las cartas. Así que hasta acá la lectura para todos los que eligieron la opción número uno. Espero que les haya servido. Si fue así, dejen like al video. Suscríbanse y los comentarios también ayudan mucho a que el video sea más recomendado por YouTube. Así que de verdad ayuda un montón. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Aquí está esta preciosísima carta del Spirit Animal Oracle Deck. Hoy no vamos a concentrarnos en la interpretación. Si querés puedo dejarte más tarde lo que significa la carta. Me podés escribir en los comentarios si la querés ver y te paso un link del significado. Pero hoy vamos a concentrarnos en la lectura de hoy porque quería que la veas porque es preciosa. Vamos a dejarla de referencia y vamos a concentrarnos en la lectura de hoy. Que es qué piensa, qué siente y qué hará con respecto a nosotros, nuestra persona específica. Digo en general, acuérdate que estas son lecturas generales. Entonces está bueno también que lo tengas en cuenta. Puede ser que no todo aplique de forma exacta. Entonces hay cosas que adaptar. Pero como también me gusta decir, nunca te quedes con una lectura que no es para vos. Si sentís que hay algo que no resuena, te invito a que te fijes en alguna otra. Hay muchas opciones. Nunca te quedes con algo que no es para vos. Eso está bueno tenerlo en cuenta también. Como te digo, son lecturas... Tienes muchas ganas de hablar hoy. Como te digo, son lecturas muy generales, entonces a veces no resuenan del todo. Y hay cosas que hay que adaptar. Vos quedate con lo que te sirve. Lo que no lo dejas ir al universo agradeciendo que siempre hay alguien que lo va a necesitar. Me gusta hablarte mientras mezclo porque quiero que veas que las cartas están muy bien mezcladas. Que no hay nada de cartas marcadas ni elegidas de antemano. Yo digo lo que sale en las cartas. Vamos a mezclarlas bien. Ahí está. Como te decía, te estaba explicando también. Esta es una lectura explicando. Te estaba contando, mejor dicho. Esta es una lectura atemporal. Es cuando te llegue el video, no. Cuando yo lo suba. Sin embargo, si vos lo estás viendo en este momento, te cuento que para todos los que se suscriban al canal, le den like, comenten, van a poder participar de una lectura gratuita que voy a sortear a final de noviembre. Para eso solamente van a tener que dejar en el comentario la opción que eligieron, que en este caso es la 2, y también una sugerencia para el próximo interactivo. Yo algunos los tomo. Como pueden ver en el canal, hay algunas sugerencias. Sí las tomo para los próximos videos. Pero digo que las sugieran como una forma de participar para la lectura gratuita que hacemos a final de cada mes. Todos los que pongan el número de opción y la sugerencia van a estar participando. Ahí está, me parece que esto ya está bien mezclado. Vamos a intencionar el mazo. Por eso nos referimos a pensar opción número 2. A ver qué tiene para decirte el tarot con respecto a tu persona específica. Qué es lo que tiene en la mente o en su mente cada vez que piensan vos. Opción número 2. Gracias, gracias, gracias. A ver cuál es el mensaje. Vamos a mezclar un poquitito más. Te voy a pedir que te concentres en tu persona específica. La última vez que se vieron, la última vez que estuvieron juntos. Qué es lo que existe en su mente cada vez que piensan vos. Ahí está. Ahora sí. Esto es el mazo que se deja mezclar muy bien. Ahí está. Vamos a pensar entonces. Te voy a pedir que te concentres y vamos a elegir 5 cartas. Si necesitas un poquito más de tiempo, podés hacer pausa al video. Nosotros vamos a empezar. Vamos a empezar. Una más. Y después les damos vueltas todas juntas. Aquí están. Vamos a dejar acá. Ah, ya. Bueno. Es alguien que está muy dispuesto a abarajar y dar de nuevo. Está. Es alguien que piensa mucho, muy seguido, de forma muy recurrente en vos. Porque quiere que seas. Si quieren que sean familia, lo piensa muchísimo. Tenemos dos cartas que son. Representan a la familia. Las dos salen positivas. Esta persona quiere empezar una familia con vos. Es algo que lo tiene muy presente en su vida. Necesita salir de una situación en la que está, en la que se siente muy mal. O fíjate que si bien esta persona sí está atada, está sosteniendo el nudo con su propia mano. Es alguien que puede desatarse, que puede acercar el nudo a cualquiera de estas espadas que no las está. Es alguien que sabe que puede desatarse de la situación en la que está, acá lo que yo siento es que fue alguien que quedó atrapada en una situación muy dolorosa. Sin embargo, va a salir porque es alguien que tiene paciencia y confianza. Tiene todo el conocimiento, las ganas es como que está elucurando. Ves que ella está con las manitos sobre sus libros. Porque es alguien que ya está con las manitos sobre sus libros mientras espera que todas estas pociones y esto que estuvo haciendo funcione. Y es alguien que está dispuesto a sanar y eso es muy importante. Está dispuesto a sanar toda esta situación para volver a tener un inicio hermoso con vos. Es alguien que cree que sos muy importante. Y por más que yo siento que muchas veces no quiso decírtelo, pero es una lectura totalmente positiva. Porque es alguien que está saliendo de esta situación. Lo nombro mucho esta situación porque es la carta del medio. Y el medio suele ser la centralidad de la lectura. Es alguien que viene de un proceso en el que sabe que si no se libera pronto de la situación esta que lo tiene mal, va a ser muy difícil que le aceptes. Es alguien que quiere aceptarse. Yo siento que también puede ser alguien que tenga discos que te los quiera presentar de forma... Está buscando como una forma, digamos, más casual. Pero tiene miedo de que te lo tomes como de sopetón, digamos así. Tiene miedo de asustarte también. Sin embargo, es alguien que tiene muchas ganas de acercarse a tu vida. Súper positiva. No sé por qué, pero me da la sensación de que... Hay algo acá de... Público, como de ganas de presentarte en público y de tener una reunión. Puede ser un cumpleaños o... No sé por qué, pero lo que pienso es la mesa de Navidad. Estoy viendo, se me vino esa imagen. Tal vez por el árbol. Es alguien que le gustaría mucho acercarse a vos pronto. Con una propuesta de formar familia. Si ya tienen familia y quiere afianzar eso y volver a estar juntos muy muy pronto. Vamos a ver qué hay en su corazón. Sí. También si ves el número 10 muy seguido, puede ser una señal de que esta persona está pensando en vos. La hora, las 10 y 10 también. El número 10 es una señal de que esta persona está pensando en vos de forma positiva en este momento. Vamos a ver qué hay en su corazón. Ahí está. Me dicen las cartas que cada vez que veas brillos en la calle, decoraciones con glitter o luces y adornos, son señales de que esta persona también está pensando en vos. Decoraciones florales. Porque todas las cartas tienen flores. También si ves flores de pétalos rosados, esta persona está pensando en vos. Si ves un arcoiris, puede ser también una señal de que esta persona está pensando en vos. Es alguien que te piensa de una forma súper positiva. Y las cartas me piden que lo tengas en cuenta. A pesar del momento por el que estén atravesando ahora, es alguien que te piensa mucho, muchísimo, cada vez más. Y es como que no se aguantan las ganas de acercarse, pero está pensando de qué manera hacerlo sin que vos te asustes. Tiene miedo de que te asustes porque tiene tantas ganas tan fuertes que tiene miedo de que si te lo dice de todo vos vas a salir huyendo porque es alguien que vino con mucha tendencia evasiva del pasado. Entonces tiene miedo de que sea muy fuerte todo lo que te tiene que decir. Pero las ganas están. Vamos a ver qué hay en su corazón con respecto a vos. Vamos a pedir también cinco cartas. Te voy a pedir que te concientres, que pienses en esta persona específica. Nombre, apellido, signo del zodíaco. Vamos a concentrarnos y después vamos a elegir cinco cartas. Si necesitas un poquito más de tiempo, podés hacerle pausa al video. Yo las voy a elegir. Voy a elegir cinco cartas, después las damos vuelta. Una más. Vamos a dejarla por acá y empezamos. Decime si empezar. Esta es la carta que todo el mundo quiere. Cuando preguntan de pareja, sale poco. En la opción uno casi se salió. Se ve que hay mucho amor. En la lectura de hoy estoy contenta. La estrella es alguien que está muy esperanzado. Tiene un poco de miedo porque no sabe en qué andas en este momento. No sabe si vos ya estás en pareja. Es como si tuviera que elegir a alguien más. Tiene miedo que vos elijas a alguien más. Pero es muy fuerte porque para esta persona vos sos lo más importante en términos amorosos. Las cartas me refuerzan que no hay nadie más. Si vos pensás que está con alguien o algo. Incluso si esta persona ya está en pareja, esa relación no está terminada. No hay nada. Nada. Es una relación que está terminada. Quieren reforzarte el tema de que si no se acerca a vos. No es por una cuestión personal. Es alguien que está... O sea, el amor de esta persona... No, no hay dudas que sos vos. El asunto es que es alguien que no sabe cómo reaccionar. Porque se estuvo protegiendo mucho. Tiene miedo de que si muestra todas sus fichas vos vas a huir. Es alguien que tiene mucho miedo de que huyas. Por eso no se acerca tan rápido como quisiera. Tiene miedo de que vos te enteres de un montón de cosas. Que yo siento que vos ya intuís. Me dicen estas cartas que vos sos alguien súper, súper intuitivo o intuitiva. Que tenés muchas ganas de que las cosas avancen. Y es alguien que... Me dicen las cartas que tenés que saber que es alguien que te respeta mucho. Y aunque no lo sepa, muchas veces, entre comillas voy a decir, como que se portó... Iba a decir, Marci, como que hizo cosas o sabiendas de que te ibas a alejar. Pero no porque sea mala persona. Sino porque tenía mucho miedo de que ese entorno que tiene te afecte. Y es alguien que sintió que de esa manera te estaba protegiendo. Es un mensaje horrible. Pero yo creo que te lo tengo que decir. Digo horrible en el sentido de que yo no sé bien. Porque son muchos los que ven en el interactivo. Entonces cada caso es específico. Pero es alguien que hizo todo lo posible para que vos no te enteres de lo que le estaba pasando por adentro. Porque tenía situaciones que eran bastante poco felices. Que tenía que decir. Sin embargo, es alguien que te aprecia muchísimo. Y que sabe que vos tenés una intuición muy, muy potente. Y ya se dio cuenta que por más que se haga, por más que iba a dar, por más que se aleje. Vos ya sabés lo que pasa. Y en cualquier momento te lo va a decir. Porque es alguien que no puede evitar pensarte. Y es alguien que tiene muchas ganas de acercarse. Ahora vamos a ver si lo hará. Esta es la parte predictiva de la lectura. Porque eso es futuro. Entonces lo que quiero saber es qué vas a hacer con respecto a vos. Con todo lo que tiene que ver con lo predictivo. A mí me gusta recordarte que las lecturas de tarot. Sobre todo precisamente en estas partes predictivas. Son más bien unas sugerencias. Lo que va a pasar si las cosas siguen igual. Entonces en el momento que vos cambies las cosas van a cambiar también. No son lecturas que queden fijadas en piedra. Porque el futuro cambia. No está escrito. Eso dicen. Cada vez cada acción que uno toma hace que cambie. Hay muchos que piensan que tienen que ver con un resultado final. Pero yo creo que son más bien una sugerencia de qué es lo que va a pasar si todo sigue como hasta ahora. En el momento que vos cambies las cosas van a cambiar también. Acordate de eso. Es lo que va a pasar si todo sigue tal cual. Como hasta ahora. Vamos a mezclar muy bien el mazo. Te quiero agradecer por todo lo que estuviste ayudando. Porque de verdad todos los que mandan mensajes. Todos los que mandan mensajes sirven para ayudar al canal. Todos los que mandan apoyo tanto en mercado pago, en cafecitos. Es dinero que sirve un montón. Sobre todo para los mazos que están muy muy caros. De verdad es que hace algo que me motiva muchísimo a seguir a subir videos más seguidos. Porque ayuda, sirve y el canal todavía no está monetizado. Vamos a ver qué nos dicen las cartas respecto a las próximas acciones. Te voy a pedir ahora sí que te concentres, que pienses en esta persona. Y vamos a... Esta persona te ve como su familia. Ya te lo dije. Se dio vuelta muy fuerte, muy rápido. Necesita transformar una situación que está viviendo otra vez. Sí. Si no te lo dijo. Créeme que esta persona quiere tener hijos con vos. Créemelo. Créemelo. Quiero sacar una carta más. Quiere dejar atrás un montón de discusiones que tuvieron con... Sí. Está cansada de que... De ver las cosas de modo negativo. Quiere acercarse. Quiere proponerte... Un nuevo proyecto. Un nuevo inicio. Y tiene muchas ganas de tener hijos. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Es alguien que ya está muy cansado de que no pase nada. De sentir como que las cosas no están trabadas. Pero sabe que fue esta persona la que trabó todo. Sabe que si no viene con un plan fuerte a futuro. Va a ser muy difícil que vos otra vez aceptes una situación que no te gustó. Entonces, es alguien que está muy concentrado... En ofrecerte todo lo que sabe que mereces. Si ya tiene hijos, te los quiere presentar. Y cada vez que piensan vos, piensan que sos la abundancia y la prosperidad. Entonces, tiene muchas ganas de volver a acercarse. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. También nos dicen que tengas cuidado de... Ciertas acciones. Que si... No querés hijos, te cuides muchísimo. Porque hay una fertilidad muy abundante. Pero también... Que recuerdes que por más que esta persona no se haya portado bien en este caso con vos... Era una cuestión de que sentía que te estaba protegiendo. Esta persona está dispuesta a dar el cambio. A todo eso. Vamos a ver qué te aconsejan hacer con respecto a esta persona. Estoy contenta porque... Pocas veces salen tan positivas las lecturas. A ver qué más. Vamos a pedir también... Cuatro cartas. Acá están. Que hicieron salir así. Vamos a dejarla por acá. Y arrancamos. Sí. Usa color verde. Esta es una persona que está muy dispuesta a dejar atrás todo, todo, todo lo que te hizo doler. Es alguien que... Las cartas te piden que dejes ir el rencor. Que dejes ir todo lo que te hizo doler. Porque es alguien que te quiere mucho. Y te reconoce como su alma gemela. Te reconoce como alguien que... Compartieron vidas, muchas vidas... Anteriores. Es como si... Todo eso que vos pensaste en cuanto a la no concreción se va a terminar muy pronto. En el momento en que vos empieces a pensarte, a imaginarte en una relación mejor. Todo eso va a cambiar eso. Me dicen las cartas hasta acá. Espero que te haya gustado esta lectura. La verdad es que fue muy positiva. O por lo menos yo ya la viví con una energía muy hermosa. Así que bueno, si te gustó este video, le des like al video. Te suscribas al canal que nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en YouTube. Y nosotros nos vamos a estar viendo en el próximo video. Muchas, muchas gracias. Hola, hola. Opción número 3 elegiste esta hermosa carta. El oráculo se llama The Spirit Animal Deck. Si querés saber qué significa, me lo podés escribir en los comentarios. Hoy no vamos a estar concentrándonos tanto en el significado, sino en la lectura que vamos a arrancar. Pero quería que la veas porque es preciosa. Voy a dejarla como referencia. Vamos a empezar a mezclar las cartas. Este es el Wizard's Tarot, para los que quieran saber los nombres. Vamos a mezclar las cartas y arrancamos con la lectura del día de hoy. Mientras tanto, como siempre les digo, las lecturas son atemporales. Eso es para cuando vos te llegue el video, no cuando yo lo subo. Pero si estás viendo el video y en el momento que yo lo subo y querés participar de una lectura gratuita, Puedes hacerlo dejando en los comentarios una sugerencia para el próximo video. Me encanta que participen. Lo digo mientras mezclo porque me parece que es un... Hablar con ustedes es una buena manera de concentrarme también en la mezcla, que queden bien mezcladas las cartas. Me gusta siempre mezclar en cámara como para que vayan dándose cuenta que yo no las elijo de antemano, ni digo algo que no es. Las cartas que salen son las que tienen que salir. Ahí está. Vamos a elegir cinco cartas. Después primero las quería tener bien bien mezcladas. Gracias a todos los que estuvieron aportando. También, como saben, los mazos están bastante caros y ayuda un montón todo lo que puedan enviar. Tanto a cafecitos como a Mercado Pago o a Paypal. Me parece que ya está. Vamos a mejorar un poquito más y después vamos a intencionar el mazo. Ahí está. Te voy a pedir que te concentres en tu persona específica. Nombre, apellido, fecha de nacimiento. Signo del zodíaco. Vamos a intencionar bien el mazo. Si necesitas tiempo, acá podés también hacerle pausa al video para estar bien concentrado. Nosotros vamos a elegir cinco cartas. Esta quería salir. Vamos a pedir dos más. Ahí está. Y vamos a dar las vueltas. Bueno. Es alguien que piensa mucho, pero prefiere no pensar tanto. Tiene muchas esperanzas en una nueva oportunidad con vos. Pero no sabe de qué forma hablarte y no sabe cómo decírtelo porque es alguien que tiene mucho miedo del conflicto. Es alguien que atravesó muchas situaciones de conflicto. Y es como si prefiriera que te acerques vos a acercarse a alguien que le cuesta tomar acción. Sin embargo, la va a hacer y lo está pensando mucho. Es alguien que está dispuesto a atravesar cualquier tipo de tormenta o a atravesar todo para acercarse porque siente mucho amor. Y es alguien que se quiere dar una nueva oportunidad y lo está pensando muchísimo, pero lo único que lo... Tiene mucho miedo del futuro. Es como que está aterrado del futuro y eso es lo que le impide acercarse en este momento. Sin embargo, yo creo que lo va a hacer una vez que deje atrás todo ese... Y decir, vamos mentalcito, todo ese miedo que tiene hacia el futuro. También me dicen las cartas que sabe que es alguien que por ahí promete cosas que no puede cumplir. Así que te dicen que tengas cuidado. Vamos a ver qué es lo que nos aconsejan. Perdón. Vamos a ver... Consejo no. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen para decirte con respecto a esta persona que hay en su corazón con respecto a vos. Qué es lo que siente. Ahí está. Este mazo también me lo compré gracias a los soportes que fueron haciendo, así que les agradezco un montón. Es hermoso. Se llama Tarot Original de 1909, edición circular. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué hay en el corazón de esta persona con respecto a vos. Si necesitas un poquito más de tiempo, podés hacer pausa al video. Yo voy a elegir cinco cartas. Gracias, gracias, gracias. Ahí están. Es alguien que te tiene una estima muy alta, pero siente que no está a tu altura. Yo creo que piensa que vos o tenés mucho más cultura, o te expresas de una manera que él no se siente a la altura. Es como que quisiera acercarse y no puede. Tiene muchas ganas de acercarse con rapidez. Y sí siente pasión, pero es como que lo está contemplando mucho. Es como si vos fueras el mundo de esta persona, pero cree que esta persona no puede ser tu mundo. Es como que no siente que haya paridad entre ustedes. Tiene mucho enojo. Es como que vos estás en su corazón, pero tiene mucho enojo y le cuesta liberarse porque siente que hay cosas que son difíciles de perdonar. No quiere dejarte ir, pero tampoco sabe cómo acercarse y tiene mucha desconfianza. Así que su corazón está hecho un nudo en este momento. Es alguien que no sabe cómo contenerse, no sabe qué hacer. Prefiere no pensar, prefiere no acordarse porque se llena de angustia. No sé si es alguien que está atravesando un buen momento. Yo siento que hasta que no resuelva esta situación va a ser muy difícil que se acerque. Porque siente que no vale la pena. Está tan mal que no vale la pena acercarse a nadie. Eso es lo que siente esta persona. Vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto al futuro. Esta es la parte predictiva de la lectura. Entonces acá siempre me gusta aclarar que no son lecturas que queden grabadas en piedra. Cuando vos cambias esta predicción, puede cambiar. Esto es lo que va a pasar si las cosas siguen como hasta ahora. Pero claramente estás preguntando por alguien que está muy desconectado entre lo que piensa y lo que siente. Entonces eso lo tiene bastante bloqueado. Es difícil que actúe. Porque piensa un montón de cosas, pero después es como que se retrotrae porque tiene mucho miedo. Vamos a ver qué aparecen en las posibles acciones. Vamos a ver qué aparecen en la opción número 3. Ahí está. Vamos a pedir 5 cartitas también. Te voy a pedir que te concentres. Acuérdate que podés hacer pausa el video si querés concentrarte un poquito más. Si querés respirar, si querés tranquilizarte. Eso ayuda a recibir mejor la lectura. Yo voy a estar eligiendo 5 cartas. Ahí está. Ahí está. Bueno, un poco me confirma. Mucho no va a ser. Esta persona sabe que fue muy injusta y que lo que te está haciendo pasar es injusto, pero no puede hacer mucho, la verdad. Yo siento que esta persona está atravesada por un montón de problemas legales que no se anima a contarte. Y tiene mucho miedo de acercarse porque todo esto le genera mucho estrés y mucho dolor. Entonces está atravesada por un montón de problemas que yo creo que vos ni te imaginás en la gravedad. Por más que no te lo diga. En algún momento va a querer acercarse, pero primero tiene que resolver esta cuestión porque le está atravesando mucho, le está generando mucho dolor, mucha incertidumbre. Y yo acá siento que es un problema legal. Tiene mucho miedo de que no se resuelva a su favor y de que si se acerca a vos en busca de consejo ya no le tengas el cariño o la estima que le tenés ahora o que ya pienses que no hay una posibilidad de arreglar nada. Porque para él es como si fuera entre comillas rebajarse, pedir consejos y no le gusta nada. Es una persona complicada porque lo que piensa no está en sintonía con lo que siente y lo que siente no está en sintonía con lo que va a hacer. Entonces es una persona muy complicada, muy complicada, muy difícil. Vamos a ver qué te aconsejan hacer las cartas con respecto a este vínculo. A ver. Vamos a ver qué te aconsejan hacer con respecto a este vínculo. Porque sí te quiere, sí siente un montón de cosas foros, pero a la vez está muy paralizada, entonces es complicado. Es muy difícil, según estas cartas, lidiar con alguien que lo que piensa no está en sintonía con lo que siente y lo que siente no está en sintonía con lo que hace. Muy difícil. Pero vamos a ver qué te aconsejan hacer con respecto a esta persona. Es mantenerse optimista. No hablar con nadie. No hablar. Ahí está. Y esta es la última que voy a elegir. Sí. ¿Te conviene no conversar con amigos, con colegas, con nadie de la situación hasta que no la tengas resuelta primero vos? Me dicen que, mirá, te sale, retírate. Después me sale dejar que tus amigos te aconsejen invertida. Conocerse el uno al otro invertida y tener conversaciones de corazón a corazón invertida. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Que te mantengas vos optimista en lo que vos sí querés de esta persona, pero que no hables ni con esta persona, ni con gente que ya sabés que por ahí mucho no lo quiere. O no lo quiere porque eso va a ser como una bola de nieve y se va a alejar cada vez más. Las cartas dicen mantenerte positiva y optimista en lo que vos ya sabés que sí querés con esta persona. Y no lo comentes con nadie, tal vez con algún profesional, como puede ser un psicólogo, un terapeuta. Alguien con quien puedas mantener cierta, que estés seguro, que pueda mantener cierta confidencialidad, pero no con alguien que te pueda hablar en contra de esta persona porque eso la va a alejar más. Es como que es una persona muy susceptible a lo que dicen los demás. Entonces, cuanto vos más hables, más fácil va a ser que todo quede estancado. Es como que las cartas te aconsejan guardar silencio con respecto a esta persona y volver a centrarte por ahí antes de dormir, pensar que ya estás en una relación hermosa con esta persona, que estás dispuesta a recibir cosas hermosas porque es alguien que si bien tiene sentimientos románticos agradables, está muy trabada y yo siento que le va a ser difícil. Actuar en este momento, entonces estas cartas también te piden mucha paciencia. Así que bueno, eso es lo que tengo para decirte opción número 3. Si te gustó el mensaje te pido, o si te sirvió, te pido que por favor le dejes like al video y te suscribas al canal que nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en YouTube. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.